El 4 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de Johanna Chacón, una nena de 13 años que fue vista por última vez en la localidad de 3 de Mayo, en el departamento de La Valle. Rubén Antinori Pitiquio fue parte del grupo de docentes que impulsó la movilización y el pedido de justicia por Johanna. La justicia condenó a Mariano Luque por asesinar a Johanna Chacón y a Soledad Olivera, por lo que cumple una sentencia unificada de 32 años de prisión. Rubén, junto a amigos y amigas del adolescente, realizaron un documental que se estrenará este domingo 4 de septiembre a través de las pantallas de Canal Asequia, en donde compartirán las vivencias durante estos 10 años sin Johanna. Vivir ante la ausencia de su amiga, la ausencia del Estado y la ausencia de la justicia. Mi nombre es Rubén Antinori Pitiquio, soy profesor de teatro y soy el profe que estuvo a cargo del tatuario de teatro, justamente, de 3 de mayo, en donde con los compañeros y compañeras de toda Nachacón empezamos a hacer una producción audiovisual en un principio como para canalizar todas esas emociones y esas sensaciones que se estaban vivenciando en la comunidad, pero sobre todo en esta generación de chicos y chicas que estaban creciendo con la figura de una compañera desaparecida en un contexto en el cual no habían leyes que protegieran o que abrazaran, sobre todo a las pibas, cuando digo no habían leyes, no había una ley Micaela, no había la figura de femicidio, no estaba instalado tanto el tema de la violencia de género, un contexto creo que mucho más hostil frente a una realidad que sigue siendo igual de dramática. Se cumplen los 10 años de la desaparición y femicidio de Johanna Chacón y que decidimos, en conjunto con el canal Asequia, hacer un documental que relate el proceso vivenciado en estos 10 años. Pero un proceso, si bien cronológicamente nos vemos obligados a narrar lo que pasa con Johanna, porque es muy importante sostener la memoria, esta vez es conocer lo que vivenciaron pibes y pibas de 12 años hasta hoy, que tienen 22 años, cómo vivenciaron todo este proceso y qué es crecer en las ausencias, crecer en la ausencia de un estado, crecer en las falencias de un estado y hacerse fuertes, empezar a hablar, empezar a manifestar y cambiar una realidad. Y una realidad que cambia no solo en 3DMADO, sino que nos cambia a nosotros a nivel social. Johanna Chacón se nos hizo parte de todos y nos falta a todos. Y a la vez también asumir el compromiso educativo de las y los docentes que atravesamos en las escuelas, que tenemos la obligación de transformar nuestra realidad. Y a saber también que una escuela perdida, en la valle, muy lejos de la ciudad, logró visibilizar, logró transformar por medio de la organización estudiantil. Este es el espíritu del documental, que va a ser estrenado el 4 de septiembre, en conmemoración de la fecha de su desaparición, y que además está apuntado a elaborarse en las escuelas para hacer cumplir la Ley Provincial de Conciencia Ciudadana. No solo va a estar este documental, sino que además el documental está apoyado con una actividad que ha diseñado la Facultad de Artes y Diseño, la Universidad Nacional de Cuyo, para poder realmente hacer un trabajo íntegro, profundo, dinámico, que nos permita empezar a trabajar con urgencia en el cambio de la realidad que hoy nos toca vivir y que desde hace 10 años o mucho más tiempo nos ha tocado atravesar. Creo que frente a la desaparición de una compañera, el panorama nunca es positivo. Creo que lo más difícil es transformar el dolor en un hecho artístico, poder dar ese salto y a la vez también entender que con esto se empezaba a buscar una verdad, saber qué estaba pasando con Yolanda Chacón. Creo que en el 2015 fue un golpe muy fuerte el hecho de enterarnos la verdad. Digo, durante tres años pudimos sostener mínimamente una esperanza que también es horrorosa de trata de personas. Pero había una posibilidad de encontrarse con ella y con vida. Son pibes que no solo buscaron una verdad de su compañera, sino que también lograron conseguir una justicia y actualmente sostienen creo que lo más difícil que es la memoria. Cuando uno olvida, la cosa vuelve y vuelve y vuelve a pasar. Y estos pibes nos demuestran su gran compromiso hoy como ciudadanos y ciudadanas a sostener la memoria. La memoria en un hecho simbólico. No se trata de recordar quién es Yolanda. Se trata de recordar todo lo que se vivenció desde la desaparición de Yolanda, la vulneración de derechos y entender que hay en todas las escuelas muchas Yolanda que si no hacemos algo nos va a volver a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!